El Arte de Sanar, una serie radiofónica creada para ti que buscas nuevas alternativas. El Arte de Sanar. Es un gusto poder saludarte. Te doy la más cordial bienvenida. Yo soy Itzi Daphne y estás en tu programa El Arte de Sanar. El tema de hoy, cómo mantener una salud bucal en tiempos de pandemia. Para abordar el tema, tenemos el agrado de recibir en el programa a la cirujana dentista Gabriela Arley Cárdenas, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos en el programa. Muchas gracias por la invitación y un placer acompañarlos y sobre todo poder exponer un poquito de conocimientos que aprendan un poquito más para anticipar las dudas. Gracias, doctora. Estamos en tiempos difíciles. Sabemos que estamos ahorita enfocándonos mucho en el sistema inmunológico, en el cuidado de la alimentación, pero creo que también un punto importante es el cuidado bucal. Ahora que no podemos salir y no podemos darnos ese lujo de asistir al dentista, bueno, queremos que nos comparta un poquito a saber más sobre la salud bucal. Es difícil asistir en tiempos, por ejemplo, depende de la semaforización sobre la que estamos trabajando los cirujanos dentistas. Para el semáforo rojo, lo recomendable es que debemos de valorar en cada paciente depende de la semaforización. Por ejemplo, en semáforo rojo solo podemos atender las urgencias, canalizar los traumas faciales y infecciones como sepsis que invaden los espacios aporneobróticos y las glándulas, infecciones de glándulas salivales y sobre todo evitar los aerosoles. ¿A qué me refiero con los aerosoles? Todos los procedimientos que se hacen en la odontología y que van a generar que la saliva salga volando. Como lo podemos evitar en este tema, es cuidar nuestra salud bucal para evitar infecciones. Si ya tienen una infección crónica, entonces lo mejor sería primero concertar una cita a través de, por ejemplo, vía Zoom o primero por telemedicina, que es una nueva forma de hacer odontología. Desafortunadamente, en semáforo rojo, pues lo que queremos es evitar los aerosoles y lo que nos genera son esos aerosoles es las limpiezas bucales para quitar sarro, todo lo que sea abrasivo, ¿no? Lo podemos evitar quitando sarro, infecciones bucales a través del cuidado dental que tenemos por la técnica de cepillado, checando el biofilm que la mala técnica de cepillado nos puede generar y generar una infección dental en las encías, ¿no? Usando juagues bucales, hilo dental. ¿Usted qué nos recomienda ahorita con el uso del cubrebocas? El uso del cubrebocas, lo recomendable es que lo estemos lavando cotidianamente, usamos la mascarilla de tela, llegando a casa, lavarlo, desinfectarlo, lavarlo con agua caliente y ponerlo al sol, pero lo que nos recomendaría es que se quiten los cubrebocas y dejarlos por todos lados, ¿no? Por toda la casa, en algún lugar donde llegue la gente. Lo que yo he observado es que la gente lo deja en todos lados y luego se los llevan a la boca. La boca es un... tenemos un gran generador de bacterias, virus y hongos a través de la boca, ¿no? Entonces, si le damos un agregado con los cubrebocas y nos llevamos este a la cara, pues esto nos va a hacer que generemos una infección y sobre todo quitarnos de la cabeza que el que tener un cubrebocas me va a restar que yo esté menos expuesta a alguna infección. Es al contrario, yo tengo cubrebocas, tengo mi boca más caliente, la tengo cubierta todo el día, se les olvida lavarse la boca y eso nos va a generar que se nos vaya a hacer una infección en encías, en dientes y tenemos que ser muy precavidos, ¿no? Si voy a usar un cubrebocas, lo puedo traer, voy a ir a algún lugar, meterlo en una bolsita, ¿no? Para no estar expuesto más a más bacterias y a más virus asociados a los que ya existen ahorita, ¿no? ¿Usted recomendaría el lavado de dientes no solamente tres veces al día? ¿Se tendría que aumentar el lavado de los dientes en esta época? Pues yo creo que después de cada comida, sí, sobre todo usar los enjuagues bucales, ¿no? Como sea un consultor dental, fijarnos que nos den un enjuague bucal antes del tratamiento, que dure por lo menos unos 15 segundos. Hay estudios que ahorita están arrojando a nivel mundial que puede ser que el yodo povidona baje la carga viral de COVID-19, pero todavía están estudios. Faltan muchos estudios a través de la saliva. El tener la boca más limpia, más aséptica, pues creo que va a ayudar a bajar la carga bacteriológica de virus y de bacterias para que tengamos una salud bucal adecuada. No precisamente 10 veces al día, pero sí ser más precavidos, ¿no? Después de cada comida, pues un cepillado y en la mañana y en la noche usar el enjuague bucal y el hilo, ¿verdad? Que es fundamental para darle salud a la encía y que no estemos sangrando. Y eso nos va a evitar ir a la consulta en este momento, una consulta innecesaria y una infección innecesaria. ¿Usted nos recomienda algunos alimentos para fortalecer nuestra salud bucal? Sí, yo recomendaría más, por ejemplo, manzana, comer más fibra, evitar los refrescos, evitar alimentos muy azucarados con fructosa y después, por supuesto, después de cada tratamiento, después de cada comida, lavarse los dientes. Y si quiero ser enfática, para evitar una infección dental, nos vayamos a exponer en el consultorio a un lugar donde se están generando aerosoles, ¿no? Y eso, pues nos va a hacer respirar y nos va a exponer más a una infección como COVID-19. Nos comenta sobre los aerosoles. ¿Qué efectos adversos puede tener para nuestra salud bucal? Los aerosoles, lo que nos va a generar es un respirar, la saliva. Más bien, la saliva lo que hace es que, por ejemplo, al toser, al estornudar, se van a expulsar, la saliva a través de la boca y eso va a quedar en la superficie. Si yo me toco, si yo toco alguna superficie, me llevo las manos a la cara, que yo me pueda infectar, ¿no? O me toco la boca y me pueda infectar. Eso es lo que puede generar los aerosoles. Precisamente de que si COVID me lo llevo a la boca, me va a hacer una infección gigante. El que puede entrar la infección por medio de la boca, al momento de que yo genere un aerosol, que es lo que se expulsa. Entonces, es evitar que entre por la vía oral, ¿no? Sí, lo que pretendemos ahorita es, como se lo comenta, es evitar que haya alguna infección y tengamos que asistir al dentista. En su experiencia, ¿qué enfermedades son más comunes cuando no hay una salud bucal adecuada? Una gingivitis, la periodontitis, periodontitis avanzadas, que eso va a generar que se pierdan piezas dentales, que le den mucha movilidad. Caries de un grado 3, que nos puede llevar a un procedimiento para una endodoncia y que se tenga que extraer el nervio. Eso es lo más común, ¿no? Lo menos común sería un cáncer bucal, ¿no? Que eso también nos generaría que nuestro sistema inmunológico esté muy deprimido, ¿no? Pero entre lo más común y entre el 90% de las enfermedades bucales encontramos a la caries dental y a las enfermedades periodontales. Cuando ya hay una infección ya muy avanzada, ¿habrá algún tratamiento que puedan seguir en casa sin necesidad de ir al dentista? Esa pregunta es bien importante porque eso nos va a dar un poco de seguridad, de no tener que irnos hasta el consultorio, ¿no? Y hay procedimientos que se pueden hacer por medio de telemedicina, por ejemplo, las infecciones bacterianas que se pueden tratar con antibacterianos, antibióticos y quizá la micosis, ¿no?, por aplicaciones. Por supuesto, los virus, pues no los podríamos tratar de esa manera. Hay que dejar su curso. Pero sí se puede utilizar en la consulta normal y por medio de teleodontología controlar una infección bacteriana, sí, por supuesto, por medio de los antibióticos. ¿Cuánto tiempo dura una técnica de cepillado? Pues debe trabajar aproximadamente, cuando estás aprendiendo, cinco minutos. Cuando eres así como muy eficaz, unos tres minutos, ¿no? Pero en un aprendizaje, pues unos cinco minutos en lo que dominas, después ya seas muy rápido. También hemos escuchado de los mitos que tiene el flúor. ¿Nos puede compartir un poquito acerca de ello? ¿Qué tan importante es y qué beneficios trae para la salud bucal? Pues tiene más beneficios que inconvenientes. Nos va a prevenir de la caries dental, nos va a fortalecer los dientes. Pero aquí también depende mucho de la cantidad de pasta de dientes que le pongamos a un cepillo. Generalmente estamos acostumbrados a que nuestra técnica de cepillado le hacemos mal, ¿no? Por ejemplo, lo primero que hacemos es enjuagar el cepillo, lo mojamos, lo superllenamos de pasta dental, dejamos una plasta. Cuando el cepillo se tiene que usar en seco, tenerlo en una superficie que esté seca, fuera del baño. Y la pasta dental, pues se tiene que usar como si fuera una embarrada de mantequilla. Muy poquito. O sea, entre menos espuma se haga y todo, es mejor porque tenemos la certeza de que vamos a tener una buena técnica de cepillado. Y a veces confundimos con ponerle mucha pasta y nos queda un buen sabor. Pensamos que hicimos bien las cosas cuando no llevamos una buena técnica de cepillado. Entonces, tiene mucho más beneficios la pasta dental. Generalmente no son tóxicas porque están estudiados y tienen la cantidad exacta que debe de llevar. Y eso pasa por una asociación y estudios previos. Entonces, pues también si hay dudas, por ejemplo, cuando vamos a llevar a los niños a que les pongan la aplicación de flúor, hay métodos que se utilizan para que no se traguen el flúor y no pueda ser tóxico, ¿no? Los vamos a aislar. El método que se utiliza se hace una profilaxis previa, se hace la limpieza y al final, pues ponemos flúor. Y generalmente se aísla, se ponen algodones o lo podemos aislar por medio de un pique de hule para que no sea tóxico el flúor dental, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo es recomendable aplicarse el flúor? Cada seis meses en los niños. En los adultos, bueno, pues ya hay nuevas generaciones de flúor que pueden ser tópicos, que también nos pueden ayudar. Puede ser cada año, ¿no? En caso de que si queremos utilizar una cárcel sin piebre, pues nos queda a fortalecer, ¿no? Es momento de irnos a una pequeña pausa. Vamos a un corte y regresamos con más del tema. ¿Cómo mantener una salud bucal en tiempos de pandemia? Regresamos. Regresamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La Puerta a la Cultura. Gracias por ver el video. El Arte de Sanar. Una serie radiofónica creada para ti que buscas nuevas alternativas. El Arte de Sanar. Estamos de regreso con la dentista cirujana Gabriela Arley Cárdenas. Doctora, en este momento, doctora, ¿cómo ustedes manejan a sus pacientes para evitar todo tipo de contagio? Un protocolo. Generalmente la cita se tiene que hacer preves por medio de la odontología para valorar al paciente. Después de que se valora, se tiene que hacer una cita programada. Si ya entre la vista programada tenemos, antes de que asiste el paciente, tenemos que hacer una encuesta donde tengamos que saber si estuvo cerca de un paciente positivo o no lo tuvo. Si tuvo contacto con alguien del extranjero. Si en su círculo más cercano hubo algún positivo. Y valoramos qué tan urgente o qué tipo de atención es la que se va a requerir el paciente para que entonces, en caso de que tenga una prueba de que es negativo, o en caso, por qué no, de que alguien tenga COVID y requiere una atención dental porque no están exentos de un paciente con COVID y que tenga alguna infección, aunque quizás no sea un paciente muy grave, pero algún paciente quizás que sea sintomático o que no tenga la enfermedad más progresiva, que darle la oportunidad de que se pueda atender, se tienen que atender. Entonces, se tienen que preparar el consultorio para recibir a algún paciente en caso de que sea positivo o no sea positivo porque, bueno, pues todos somos sospechosos hasta que no sea mucho lo contrario. No podemos darnos el lujo de atender un paciente como si no tuviera COVID. Hay que tratar a todos los pacientes como si tuvieran COVID. Entonces, se tienen que preparar el consultorio para la llegada del paciente por medio de desinfección de manos, pasar por el tapete y retirar revistas, retirar todo lo que me pueda generar que en caso de que un paciente sea positivo y de que estornude o hable, me pueda generar alguna ilusión que se pueda caer en alguna superficie. Entonces, se tiene que pasar al consultorio. Nosotros nos tenemos que recibirlo. Debe haber una persona que tenga que recibirlo con todas las medidas de protección personal. Al llegar al consultorio también se tiene que preparar la unidad del tal, aislarla con papel especial. Todo tiene que ser desechable y prepararnos porque somos generadores de aerosoles, ¿no? Para que el paciente esté protegido y nosotros mismos estemos protegidos. Pero siempre tenemos que, nos tiene que firmar el paciente antes de llegar un consentimiento informado de que acepta el tratamiento y de que va a aceptar las medidas de protección personal, ¿no? Siempre proteger al paciente con dique de oble siempre y cuando el tratamiento lo permita, ¿no? En caso de odontología de paratoria dental, de quitar una caries, evitar por todas las maneras de generar aerosoles por medio del dique de oble y la succión, alta succión. Y antes de empezar el tratamiento y poner algún dique de oble, pedir al paciente que se enjuague con un enjuague bucal, ¿no? Ahorita ya hay estudios donde están sugiriendo que se utilice el yodo povidona por 15 segundos antes de atender un paciente de manera dental para que se baje la carga viral si es que tuviera COVID o baje también la carga de microorganismos y hongos para que no nos expongamos tanto el paciente como nosotros, ¿no? Y eso, bueno, se están estudiando los enjuagues bucales para saber si están bajando la carga viral y cuánto tiempo nos va a ayudar a bajar la carga viral por COVID-19, ¿no? Pero todos los pacientes que lleguen tienen que ser tratados como si todos tuvieran COVID. Con esas medidas, nosotros tenemos que tener todas las medidas de protección personal en cuanto a guantes de corazón. Luego se recomienda que sea doble, sea triple guante, ¿no? Pues más o menos tiene que ir en ese sentido. Sabemos que ha habido muchos mitos en cuanto a la pandemia. ¿Los bucales eliminan el virus antes de que llegue a la garganta o a alguna célula? O sea, ¿sí es importante el enjuague bucal que contenga eucalipto o son puros mitos? No, no, lo que se ha estudiado son los reactivos de los enjuagues bucales, que estos van a bajar la carga viral. Se mencionan 10 enjuagues bucales que son efectivos, no con eucalipto, más bien los que tengan alcohol son los que nos van a ayudar. Que van a la cabeza de estos estudios, bueno, en estudios que han hecho, algunos datos que nos han dado, baja la carga viral en proporción muy significativa al yodo povidona. Inclusive dicen que hay algunos estudios, por ejemplo, que antes de tener un paciente para bajar la carga viral, para tener una odontología, les piden que hagan enjuagues con yodo povidona por la nariz y 15 segundos por medio de la boca. Y eso dicen que ellos, que se podría bajar la carga viral hasta por dos horas, pero se va a volver a generar. Entonces, bueno, pues hay estudios, ¿no? Todavía falta mucho por recorrer, no los han acompletado, pero sería muy interesante que ya en el mundo se esté generando los estudios en vivo, para bajar la carga viral por COVID. Ok, muy interesante todo lo que nos está compartiendo. Sabemos que ahora la modalidad para ir al dentista pues va a cambiar y nuestra forma de acudir a esas citas, bueno, pues tienen que cambiar en todos los sentidos para nuestra seguridad. Y bueno, pues también sabemos que tenemos que intensificar un poquito más en el cuidado bucal, ya que lo que tratamos ahora es de tener ese contacto y ahora con la gente. Doctora, ¿se ha manifestado algún cambio ahorita a personas que ya pasaron por la enfermedad del COVID que hayan manifestado alguna anomalía o algún cambio dentro de sus dientes, de su dentadura o en cuanto a su salud bucal? Pues lo que ha arrojado la literatura es que en algunos pacientes han reportado que el COVID exacerba la pérdida de dientes, ¿no? En algunos pacientes sí lo han manifestado. Bueno, pues aquí tendría que ver la importancia ahí de en caso de que yo estuviera expuesta o en algún momento te vas a contagiar y tienes una enfermedad autoinmune o una enfermedad previa como diabetes que te ponga en riesgo. Por ejemplo, diabetes ataca mucho a las encías, ¿no? Si contraes COVID, pues eso te va a exacerbar más porque tu sistema inmunológico está deprimido. Entonces, bueno, lo que han reportado aquí es por COVID la pérdida de los dientes, ¿no? Se van a exacerbar las enfermedades periodontales. Ok, pues muy interesante ese tema porque, bueno, sabemos que giran muchos mitos en torno a toda esta pandemia y, bueno, qué mejor que usted, que ya lo ha estudiado, que ya lo ha visto, nos pueda confirmar esta situación en la que estamos pasando. ¿Algo que nos quiera agregar, doctora, para nuestros radioescuchas? Pues yo creo que aquí sería la recomendación, la prevención. En caso de que tengan que tener alguna consulta, revisar por medio del médico o, perdón, de los dentistas, la técnica de cepillado, hacer una revisión de cómo se usa el hilo dental, qué cepillo voy a utilizar. Lo recomendable son los números 35. Generalmente la gente agarra los grandototes, ¿no? Pero aquí lo recomendable es que sea el número 35, que los cambien cada mes, de preferencia con un indicador. Y si tengo alguna enfermedad, por ejemplo, como COVID o algún otro coronavirus o algún otro virus o alguna enfermedad que yo tenga de la garganta, desecharlos y cambiar por otros, ¿no? Porque se puede hacer ahí también un foco de infección, ¿no? Entonces, inmediatamente que yo salí de algún proceso infeccioso, volver a cambiar todo, utilizar el hilo dental para prevenir las enfermedades periodontales y usar el enjuague bucal. El enjuague bucal, bueno, a manera de gárgaras, pero principalmente que el producto caiga 15 segundos en cada cuadrante, en molares, en incisivos, piezas de arriba y de abajo, ¿no? Pero y esto hacerlo muy enfático, sobre todo en las noches antes de dormir para evitar alguna infección dental y que me pueda evitar que yo me vaya a exponer a un consultorio dental, ¿no? En donde se generan aerosol. Ok, pues muchas gracias. Ojalá que tomen todas estas recomendaciones para el cuidado de la salud bucal y, bueno, cualquier situación complicada, pues se acerquen con las medidas pertinentes. Le agradecemos su presencia. Gracias por venirnos a compartir un tema tan importante. Ojalá que les sirva a todos nuestros radioescuchas todas estas recomendaciones. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Agradecemos de igual manera a todos nuestros radioescuchas que nos acompañaron en un programa más de El Arte de Sanar. Yo soy Itzi Daphne en la producción Mario de la Fuente. Estás en Radio México Legendario 2021. Hasta la próxima. El Arte de Sanar Una serie radiofónica creada para ti que buscas nuevas alternativas. El Arte de Sanar Una serie radiofónica creada para ti que buscas nuevas alternativas. Una serie radiofónica creada para ti que buscas nuevas alternativas. El Arte de Sanar Una serie radiofónica creada para ti que buscas nuevas alternativas. Gracias.